Es Ana, mujer de mis ensueños, la que con su ternura y fe a mi amor alcanzara En medio de tanta indiferencia, luchando con paciencia a mi amor alcanzo Hoy día su amor me pertenece, cosa de mi cariño fiel, que bien, que bien se lo merece Por eso, orgulloso el tanero, le digo al mundo entero que es dueña de mi amor Hoy día la vida nos sonríe y el fruto de nuestro amor se acerca La dicha nos brinda sus halagos, mandándonos el fruto, cual rayos solares, luz de nuestro hogar Más tarde cuando los años pasen y el tiempo me haya tornado abuelo Entonces, con toda mi alegría, daré gracias al cielo por el hijo bueno, fruto de mi hogar Música Es Ana, mujer de mis ensueños, la que con su ternura y fe a mi amor alcanzara Música En medio de tanta indiferencia, luchando con paciencia a mi amor alcanzo Música Hoy día su amor me pertenece, cosa de mi cariño fiel, que bien se lo merece Música Por eso, orgulloso el tanero, le digo al mundo entero que es dueña de mi amor Música Hoy día la vida nos sonríe y el fruto de nuestro amor se acerca Música La dicha nos brinda sus halagos, mandándonos el hijo, cual rayos solares, luz de nuestro hogar Música 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 tarde cuando los años pasen y el tiempo me haya tornado abuelo, entonces con toda mi alegría daré gracias al cielo por el hijo bueno, fruto de mi hogar.